¡Hola! Familia, en esta canción de mis favoritas de los chirris Tienes que sacar un pañuelo de tu bolsa mágica A ver, saca un pañuelo de tu bolsa mágica Pañuelo mágico Esta canción Tiempo de Sol la canta y se llama Un pañuelo tengo yo Saca tu pañuelo y a jugar porque puedes ocuparla de sombrero De pajarito, de un helado, de un grillito saltarín De un pirata o de un fantasma ¡Listo! ¡Vámonos! A ver ese pañuelito, hacia un lado, hacia el otro Y dice Un pañuelo tengo yo, cuadradito y volador Que me encanta A ver, escucha Puedo usarlo de sombrero para irme de paseo por la casa De sombrero, de sombrero ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! Si lo llevo en la mano se parece a un helado de vasito ¡Un helado, un helado! Si lo subo hasta el cielo y lo sacudo es igual a un pajarito Pío, pío, pío Si me pica la nariz, el pañuelo pongo así Y estoy nudo ¡Uy! ¡Chis! Y si sale mi mamá, yo me asomo a la ventana Y la saludo ¡Chau! ¡Eso! Si lo meto en el bolsillo Me parece que es un grillo Y da salditos ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Eso! ¡Dicen! Si lo pongo entre mis brazos ¡Un bebé! ¡Un bebé! ¡Un bebé! Cuando a veces mi pañuelo sin querer se cae al suelo, pobrecito Mi pañuelo se cayó ¡Lo levántalo! Lo levanto enseguida y lo sacudo para que quede mi pito ¡Sacúdalo! Si lo uso para esconder un ojo, me parezco a un pirata Y si tapo mi carita ¡Ay, qué susto! Me convierto en un fantasma ¡Uuuh! Pero ahora como yo Mi pañuelo se cansó un poquito ¡Aaah! Yo lo doblo bien prolijo Y lo dejo despacito en el piso ¡Como una linda almohada! Igualito que en la almohada En el pañuelo Yo apoyo mi cabeza ¡Oh, oh! Hasta que un rato después Mi pañuelo ¡Voy a hacer lo que yo quiera! ¡Helado! Lo que yo quiera ¡Pío, pío! ¡Majerito! Lo que yo quiera ¡Así! Lo que yo quiera ¡Adiós! La canción de compañero Tengo yo Tiempo de Sol ¡Vámonos! ¡Gracias! Familia, y es momento ahora De bailar Esta linda canción Que tanto me gusta Y aunque no lo crean La tengo de despertador Mi chavo Me muevo para aquí Me muevo para allá Excelente canción De Junior Express ¿Lo conocen? ¿Conocen la serie? Del elenco Junior Express ¿Por quién más? Por Diego Topa ¡Adelante! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Dice! ¡Bailando! ¡Vámonos! ¡Excelente canción! ¡Me encanta! ¡Muchas gracias! ¡Diego Topa! Me muevo para aquí Una mano hacia arriba Esta mano Doy un paso para atrás Tanto media vuelta Y media más ¡Dice! ¡Vámonos! Hoy me desperté Con muchas ganas De bailar Para mí Este va a ser Un día especial ¡Dice! ¡Vámonos! Me muevo para aquí Me muevo para allá ¡Corriéndolo! No hay nadie Que me quite Estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos Doy vuelta despacio Y no puedo parar Me muevo para aquí Me muevo para allá ¡Corriéndolo! ¡Que me quite Estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos Doy vuelta despacio Y no puedo parar ¡Vámonos! ¡Dificio! ¡Woooh! 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 ¡Dicio! La otra mano para arriba ¡Listo! La otra mano hacia arriba Viste, mano Y otro paso para atrás ¡Viste, mano! Dando media vuelta Y media más Y si todavía tienes ganas de jugar Ven aquí, juntos la vamos a pasar genial Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar Me muevo para aquí, me muevo para allá Me muevo para aquí, me muevo para allá Para aquí, para allá, para aquí, para allá, para allá Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar Pero tengo que parar ¡Vámonos! ¡Muchas gracias familia!